Lo que tenemos no es un cuento rosa, pero como estamos estamos bien La gente se la pasa diciendo cosas, pero como estamos estamos al cien Y lo que pasa es que encontré contigo lo que quería Y ya no tengo na' que ella busca, así que dale mami a fiesta conmigo Que vamos pa' allá, vamos pa' allá A fiesta conmigo, que vamos a gozar la vida Yo sé que te gusta, yo sé que disfruta igual que yo A fiesta conmigo, que vamos a gozar la vida Aquí no hay caída, vamos a gozar lo que el cuerpo nos pida Vente, vente